Y como el tiempo es breve, voy directamente al punto, no sin antes hacer un par de avisos que me parece que van a simplificar mucho mi conferencia. Para no tener que citar, para no tener que hacer un exceso de citas, les digo, el texto de esta conferencia y un powerpoint sobre esta conferencia, estamos ubicados en unos grupos de Facebook de Derecho que hemos armado, algunos de sus miembros están presentes, como Pancho Ruge, y al que quiera sumarse lo vamos a añadir sin ningún problema. Uno de ellos se llama Derecho Civil Argentino, el otro se llama el Derecho de la Patagonia y el otro el Derecho de Obligaciones en el Tercer Milenio. Comenzamos en diciembre del año pasado, 11 amigos y yo. Hoy somos 4.000 personas, así que supongo que hay un interés ahora allí para que la gente quiera entrar. Esto que voy a decir hoy está íntegramente con todas sus citas cargadas allí. Por lo cual, y como siempre he pensado que, como decía el gran maestro Fernando López de Zabalía, un autor de Derecho es lo que ha escrito, voy a tratar de hacer simplemente, en esta breve alocución, de tratar de hacer más inteligible lo que ha escrito, no repetir meramente lo que ya he dicho, tratar de agregar un par de ejemplos. No puedo evitar el recuerdo de mi maestro indirecto, el maestro Ardell Salas, maestro de trigo de la empresa y a su vez maestro mío, que decía que cuando alguien no puede poner un ejemplo es porque no ha comprendido el tema. Y me ha pasado a mí con alumnos que, por ejemplo, venían dando un examen, recitiendo cosas y uno le dice, ¿y me puede subir un ejemplo? No, y se ahí me mató. Entonces, vamos a tratar de hacer esto de un tema difícil que vamos a ver, lo que vamos a hacer con algunos ejemplos para que se entiendan. En primer lugar, lo que vamos a ver es de causalidad. La causalidad, la relación de causalidad, es uno de los cuatro presupuestos o requisitos inexcusables de la responsabilidad civil. Digamos así que la causalidad es la base de la responsabilidad civil. La más vil de las extensiones, la conducta más arterial, carece de toda consecuencia. Es derecho civil al menos. Y hago esta aclaración porque el derecho penal podría tener alguna consecuencia a pesar de no haber provocado daño, justamente porque el derecho penal existe en los llamados delitos de peligro abstracto. Eso no ocurre en el derecho civil. El derecho civil, una conducta, por altera que sea, por malintencionada, si no produce daño no tiene consecuencia. Y si produce daño y no está relacionada causalmente, en forma adecuada, con ese daño, pues tampoco se puede imputar ese daño al dañador. Entonces, la relación de causalidad es la base de la responsabilidad civil. Lo cual equivale a decir que la responsabilidad civil no puede existir, no puede predicarse, no puede configurarse, si no tenemos delante una relación causal debidamente comprobada. Recuerden estas palabras, debidamente comprobada. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jueces, sobre todo muchos de los jueces de primera instancia que yo reviso, a los cuales hemos revocado infinidad de sentencias, tienen por conjeturada la relación causal. La tienen por presumida en supuestos en que no es propiamente una presunción, sino una mera conjetura. Y esto no implica cumplir debidamente el requisito legal de causalidad que está contemplado por el artículo 906, al contrario censo del Código Civil argentino. Viendo que la causalidad es la base de la responsabilidad civil, o como dice mi querido amigo y la profesorista, Ramón Daniel Pizarro, y un gran profesor francés, Jérôme Fischer, es uno de los pilares de la responsabilidad civil y la causalidad. Uno de los pilares, de modo tal que esa es su importancia. Y cuando hablamos de causalidad, lo primero que tenemos que decir, además de lo que ya hemos dicho, es que la causalidad tiene una historia milenaria, en derecho no tanto, pero sí una historia milenaria de la causalidad en sí misma, porque viene de las ciencias, primero de la filosofía y luego de las ciencias, y que el derecho, esa causalidad científica y esa causalidad filosófica tiene que depurarse de adoptar diversos perfiles específicos. Por lo cual quiere decir que la causalidad jurídica no es exactamente igual que la causalidad en otras ciencias y que la causalidad en filosofía. De modo tal que vamos a analizar que lo que aquí concierne solamente la causalidad en el ámbito jurídico, pues lo demás, desborda claramente el riesgo que aquí tenemos. Uno de los errores más importantes que se cometen en materia de causalidad jurídica es el de no precisar la diferencia que existe entre causalidad y otros nexos, como si la causalidad fuera el único nexo entre una conducta y un resultado. Sin embargo, hay otros nexos posibles. Uno de esos nexos es el de correlación y otro de esos nexos es el de contingencia. De modo tal que la causalidad no es ni correlación ni contingencia. Dicho de otro modo, toda correlación es un supuesto de causalidad, pero no toda causalidad es un supuesto de correlación. Entonces, fuertemente no cabe equipararlas. Viendo que no debemos cometer el terror que la contingencia no es sinónimo de causalidad, tenemos que sacar una primera preconclusión. Si la contingencia no es causalidad, quiere decir que del mero hecho de la contingencia no puede presumirse la relación de causalidad. Dicho de otro modo, que dos sucesos ocurran a un mismo momento, que es lo que marca la contingencia, no supone que uno esté causando al otro, sino que perfectamente pueden ser cursos causales diferenciados. Con lo cual, de la contingencia no cabe presumir la causalidad. Dicho lo cual, como tampoco cabe presumir la causalidad del mero contacto físico, pese a que algunos de nuestros jueces lo hacen, entonces, del contacto físico con una cosa que precalifica a priori de riesgosa, lo cual es un doble error, porque no cabe precalificar las cosas a priori de peligrosas, porque con un concepto de precalificación todo objeto es riesgoso. Si ustedes permiten que un infante, que un menor, o que una persona que no está bien de la cabeza, metan los dedos en un ventilador por entre las protecciones, evidentemente estamos en presencia de una cosa riesgosa, y sin embargo, un ventilador funcionando correctamente no tiene con qué ser. Entonces, no cabe precalificar las cosas a priori de peligrosas o inofensivas, o de riesgosas. ¿Por qué? Porque lo que hay que ver es cómo funciona esa cosa, el excurso causal que va a dar origen a un daño. Una cosa que normalmente podría ser peligrosa, en ese caso, puede va a durar como tal, porque, por ejemplo, puede estar inerte, y puede no estar colocada en forma peligrosa, porque las cosas inertes solamente son dañosas cuando están colocadas de manera peligrosa. Un automóvil detenido en el medio de la calzada, por ejemplo, en horas de la noche, cosa inerte colocada peligrosamente. Si no se da ninguno de esos supuestos, no cabe precalificar las cosas a priori de riesgosas o inofensivas. Entonces, si no cabe precalificar las cosas, tampoco cabe conjeturar del mero contacto físico la relación causal. Son todos errores que se suelen cometer por parte de la magistratura y que es bueno tenerlos en cuenta justamente para uno advertirlos y no permitir que suceda sin ser cuestionados. Con estas aclaraciones ya estamos en condiciones de avanzar un poco más en el tema de la causalidad en materia de responsabilidad civil. Tuve la suerte de tener ilustres maestros en Europa, algunos de los cuales me enseñaron algo que siempre le digo a mis alumnos que es bueno hacer. Mi querido maestro, el gran maestro Filipe Le Tourneau, me enseñó a graficar el derecho bajo la forma de ecuaciones. En Argentina se adjetiva mucho el derecho, demasiado para mi gusto. Hay muchos artículos que uno lee que son puras adjetivaciones, no tienen sustancia, parece que se llenan de halagos. En algunos casos son pareces de silicatos de halagos múltiples. Entonces, los sanados no reemplazan a los sustantivos y los adjetivos tampoco. Entonces, graficar el derecho bajo la forma de ecuaciones es la mejor manera de ver cuál es la real sustancia de lo que estamos diciendo. Ejemplo típico. Mora, igual, retardo más imputabilidad. En el caso de la causalidad, si yo tuviera que poner la causalidad bajo la forma de ecuaciones, diría, causalidad igual probabilidad. Causalidad igual previsibilidad. Y si me apuran, diría, causalidad igual probabilidad calificada. Y ahora explicamos cada uno de estos. No hay la posibilidad de predicar la existencia de un curso causal si el resultado de ese hecho no es previsible. Las consecuencias o resultados anómalos o irregulares justamente impiden trazar un exo adecuado de causalidad. ¿Por qué? Porque causalidad es previsibilidad. Y si me apuran, causalidad es reiteración. Porque justamente no se puede extraer una primera idea de previsibilidad si ese resultado no ha sido reiterado. Vamos a ver luego, cuando avance esta charla, que uno de los déficits del sistema legal que sigue nuestro Código Civil, que es el de la causalidad adecuada, artículo 906, al contrario a los censos y 901, es justamente el problema que no hay causalidad adecuada de primeras veces. Una de las limitaciones más importantes de la causalidad adecuada es que no hay causalidad adecuada de primeras veces. Consecuentemente, la primera vez que sucede determinada cosa no se puede saber si justamente ese daño se va a repetir y si va a ser previsible. Esto se ha visto infinidad de veces cuando determinados desarrollos tecnológicos han empezado a causar daño. Yo creo que el caso más escabroso, el caso más difícil de digerir es el caso de la talidomida. Acaba de dictarse en España, acaba hace un poquito de tiempo, en noviembre, creo que el 13 de noviembre de 2013, o por lo menos si es seguro el mes de noviembre de 2013, una sentencia respecto de los daños causados por la talidomida. La talidomida era un medicamento que se les suministraba a las mujeres embarazadas hasta la década del 60, justamente para evitar los mareos, las náuseas y vómitos. Por algún motivo algo falló, no se hicieron las pruebas debidamente, alguien se apuló, vaya a saber. Y la farmacopea alemana, normalmente tan estricta, lanzó al mercado un medicamento que efectivamente les evitaba las náuseas y los desvaídos a las mujeres embarazadas. Pero empezó a mostrar que tenía el severísimo daño para los fetos de que nacieran sin extremidades o con las extremidades amputadas a la altura del codo. 40 años después, 40 años después, se dicta en España, porque el medicamento fue suspendido en 1962, 40 años después, en 2013, se dicta en España una sentencia por parte del juzgado civil número 90 de Madrid, firmado por la jueza Gema Fernández Díaz. Una sentencia haciendo lugar a un reclamo de una corporación, una asociación civil perjudicada por la talidomía. Y uno veía la sala donde se leyó justamente la sentencia y realmente sobrecogía el corazón la forma en que esa gente llegaba en sillas de ruedas, fútboletas, compañeros de sus familiares. Un daño tremendo ha causado la talidomía. Pues bien, hasta que se empezó a repetir el resultado dañoso causado por la talidomía, no se podía predicar la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre el suministro de ese medicamento y el daño sufrido por el efecto. ¿Por qué? Justamente porque no se sabía si era un resultado previsible o un resultado anómalo atribuible a la condición de la primera o la segunda mano. Bueno, la reiteración, evidentemente, la previsibilidad surge en ese Ipsa. Ahora bien, si tenemos que la previsibilidad es importante para establecer la causalidad adecuada, también tenemos que decir que no cualquier previsibilidad y no cualquier probabilidad es suficiente para predicar la existencia de un nexo adecuado de causalidad. ¿Por qué? Porque como dije al principio, causalidad igual, probabilidad calificada. Entonces, la mera... Porque si nos ponemos en amplios, cualquier hecho, cualquier consecuencia es previsible. Cualquier consecuencia hipotética por aventurada que se juzgue podría ser previsible. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una previsibilidad concreta y relevante. Y relevante. Esa previsibilidad concreta, además de relevante, tiene que ser una probabilidad calificada. El Tribunal Supremo de España y otros tribunales europeos, cuando hablan de una probabilidad calificada, hablan de una probabilidad en torno al 40 o 50%. Salvo los casos de cocausación y que haya diversos sujetos codeudores, es decir, codañadores, cuando hay usualmente uno o dos, en general, la probabilidad no puede ser menor al 40%. Por eso es en principio anómalo hablar de relaciones de causalidad de un 10%. Eso parece casi una broma, parece un premio consuelo. No, aparte, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no cabe extraer porcentajes de cocausalidad a ojo de buen jugero. Es decir, cuando no existe la posibilidad estadística de mensurar cuál es el aporte cocausal entre dos diversos o codañadores, rige la llamada regla de la paridad. En el Código Civil Argentino a lo largo de diversos artículos se aprecia una regla que es la regla de la paridad de la contribución de los codeudores solidarios o concurrentes. Si no se puede establecer porcentajes diferenciados en base a alguna participación específica, en ese daño rige la regla del 50%. Esto nos lleva a hacer una segunda distinción. distinción la distinción que existe entre cocausalidad y concausalidad. Cuando tenemos un supuesto de que hay varios dañadores estamos hablando si están los mismos ocurriendo a la causación de un mismo daño y son corresponsables estamos hablando de un supuesto de cocausación. Cocausación. Causantes son las conductas de dos personas o más que por eso mismo pasan a ser codeudores solidarios o codeudores concurrentes dependiendo de cuál sea el título por el cual respondan. Cuando responden a un mismo título por una misma relación jurídica son codeudores solidarios y cuando responden por diferentes títulos o diferentes fuentes son codeudores concurrentes. Un ejemplo muy rápido. En el caso por ejemplo de dos socios que tengan un bien en común y que ese bien haya causado un daño son codeudores solidarios porque el vínculo jurídico es uno solo y está dado por el mismo título desde la obligación de internizar. Distinto sería el caso cuando por ejemplo fueran responsables el dueño de la cosa y el conductor del vehículo ellos responden a títulos diferentes en ese caso no son codeudores solidarios sino concurrentes. En el derecho argentino no hay demasiada diferencia en cuanto a la medida de la indemnización pero sí la hay en cuanto a la posibilidad de la acción de regreso porque en el derecho argentino los codeudores solidarios por hechos ilícitos tienen prohibida la acción de regreso por lo que hayan pagado demás a tenor de lo dispuesto por el artículo 1082 del Código Civil. Una aclaración a la pasada si se sancionara el Código Civil proyectado por la Comisión de Reformas nombrada por decreto 191 barra 2011 esta limitación desaparecería porque no tiene una norma como el artículo 1082 que tiene el Código de Vélez con lo cual ya no estaría esa diferencia que sí está en estos días simplemente una diferencia al pasar. Entonces tenemos el primer supuesto que es el de cocausación dos responsables que han contribuido causalmente en forma adecuada a la causación de un mismo daño puede ser en porcentajes disímiles si hay algún motivo concreto alguna objetividad para poder establecer la diferencia y si no rige la regla de la paridad. Esto es importante también tenerlo en cuenta cuando hablamos de motivo concreto y objetivo ¿por qué? porque la relación de causalidad es un vínculo objetivo físico material externo y cuantos más adjetivos le quieran poner que los haga recordar que el vínculo causal se diferencia esencialmente del vínculo de la culpa o del factor de atribución culpa es una cosa fundamental los conocimientos las aptitudes las características y circunstancias particulares de la gente tienen importancia fundamental para evaluar la culpa pero son neutros para evaluar la causalidad porque en materia de evaluación de la culpa rige el artículo 902 del código civil cuanto mayor es el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas mayores son las consecuencias que se derivan de los hechos esta norma tomada por Vélez del Andrés de Prusia de 1794 una de las 55 normas que Vélez tomó de ese gran código que es evidentemente una norma muy sabia no rige en materia de causalidad en materia de causalidad el vínculo se aprecia objetivamente con lo cual las mayores capacidades que pudiera tener la gente no entran a regir en la materia podemos dar un ejemplo ejemplo muy simple un ejemplo que no es mío sino del mejor penalista argentino de toda la historia un hombre que hizo el honor a los argentinos de llegar a ser ministro del Tribunal Supremo de España el maestro Enrique Basigalupo el maestro Basigalupo es un ejemplo que es extraordinario para ver esto dice cuando se analiza la contribución causal lo que hay que ver es la adecuación del aporte causal a la consecuencia del resultado nada más no quien hace el aporte sino si según un término medio según un hombre en término medio ese aporte hubiera llevado a ese requisito y sería previsible para un hombre en término medio el ejemplo que él pone es el suministro de gotas de arsénico a una persona si se le va suministrando gotas de arsénico a una persona durante un cierto tiempo en condiciones normales que previsiblemente según una persona en término medio lo mataría eventualmente ahí habría una contribución causal adecuada ahora bien no es normal que por ejemplo una bufetada en la cara provoque la muerte de una persona si la podría provocar si esa persona fue un hemofílico y podría también complicarse el ejemplo si la persona que le da la cachetada supiera que es un hemofílico sin embargo a los efectos causales ninguna de estas dos circunstancias entra en juego justamente porque el vínculo es objetivo y entonces no se toma en cuenta ni específicamente la persona del dañado ni el conocimiento que pudiera tener de ella el dañador consecuentemente tenemos que es un vínculo objetivo externo material o físico dicho lo cual tendríamos que trazar una segunda distinción ya hablamos de cocausalidad hay una diferente vinculación en el caso de la causalidad que es diferente de la cocausalidad que es la concausalidad lo mismo pero con una N agregada contrariamente a lo que el nombre pareciera decir y contrariamente a lo que la gente pudiera pensar la concausa no es una causa ¿qué es la causa? para nada ¿qué? o sea cuando hablamos de causalidad adecuada ¿de qué estamos hablando? de una teoría de un sistema causal que en nuestro país es legal por lo cual tenemos que aplicar ese y no otro no es libre el juez de aplicar en Argentina cualquier sistema causal tiene que aplicar el que establece el estilado que establece el sistema de la causalidad adecuada sin ninguna duda y que consecuentemente margina proscribe vela cualquier otro sistema causal que sea incompatible y excluyente con ese sistema ¿cuáles serían esos dos sistemas que estoy pensando que serían excluyentes? en primer lugar claramente el sistema de la equivalencia de las condiciones la equivalencia de las condiciones le da un fenomenal poder a los jueces porque implica la elección de una causa ad justum el juez dice como a lo mejor le parece que esta es la causa y como todas las condiciones son equivalentes en definitiva no hay demasiado argumento para decirle que no este sistema que es el de la absoluta discrecionalidad judicial se aplica todavía en algunos países de Europa pero en Argentina está proscrito por el legislador tampoco se puede aplicar en el derecho argentino el sistema de la causalidad virtual ¿cuál es el sistema de la causalidad virtual? también una cosa medio parecida de la equivalencia a las condiciones no más que con una vestidura jurídica un poco más grande la causalidad virtual es un sistema aplicado en Europa en algunos tribunales franceses y eventualmente en algún tribunal escañón donde directamente por vía de causalidad virtual se imputa a una persona consecuencias que no serían indemnizables según la causalidad adecuada porque a esta altura es bueno aclarar que la causalidad el vínculo de causalidad tiene dos funciones en derecho civil dos una primera que es la que normalmente la gente primero mira que es imputar determinado daño a determinada persona aquel que ha contribuido con su conducta a la causación del daño pero tiene una segunda función que es la eliminación de los daños resarcibles es decir el daño en estado puro no se indemniza en el derecho argentino los daños en estado puro no se indemniza sino que se indemniza una porción de esos daños por eso yo alguna vez he escrito un artículo que se llamaba el mito de la reparación plena porque la reparación plena en Argentina es un mito para tranquilizar conciencia sin decir porque si usted se pone a mirar que en el derecho argentino vigente y también en el código proyectado no se indemniza ni las consecuencias remotas ni las consecuencias casuales ni en la responsabilidad contra actuar en el código vigente las consecuencias mediatas excepto dolor y aquellas que no tengan un vínculo de codo de causalidad con el dañador ¿dónde está la reparación plena? sería o sea si tuviéramos que hacer esa ecuación que yo les digo que hay que hacer para evitar los adjetivos teníamos que decir indemnización plena es igual daño material causado menos consecuencias mediatas menos la responsabilidad contra actuar menos consecuencias remotas menos consecuencias casuales pareciera que bastante pobre la responsabilidad plena entonces ven como las ecuaciones hacen que se nos vayan yendo las ilusiones en principio vamos a las realidades entonces según esta segunda faceta de la causalidad delimitamos por causalidad cuál es el segmento resarcible del daño con lo cual la causalidad tiene una segunda función de tamiz o de filtro de los daños resarcibles en ese supuesto lo que tendríamos que decir es que estamos en presencia con la causalidad virtual de un sistema de imputación de consecuencias que llevaría la preparación del daño mucho más allá de lo que autoriza la causalidad adecuada y que implicaría saltar sobre limitaciones que establece nuestro derecho vigente como los artículos 906 905 520 el código civil vigente y el código proyectado cuando habla precisamente de imputación de consecuencias la teoría de la causalidad virtual volvemos a poner un ejemplo para que se siga entendiendo y permitiría imputar consecuencias que en nuestro actual sistema no son imputadas el ejemplo es el típico que nosotros solemos estudiar estudiábamos en la escuela y que le repetimos a nuestros alumnos de esa persona perseguida de los dioses porque le pasa de todo que viene en bicicleta a la facultad digamos a trabajar y que resulta que lo chocan y en la bicicleta lo tiran lo raspan un poco felizmente no lo hacen mucho pero lo raspan un poco con lo cual algún vecino comedido llama a la ambulancia viene la ambulancia le insiste que lo lleve al hospital porque fue contra el tétano el muchacho de Malagán acepta sube a la ambulancia lo lleva a la ambulancia en el camino la ambulancia es chocada y ahí ya el hombre se cae a la camilla se quiebra un hombro ya tiene algunos problemas mayores y cuando llega al hospital ya han perseguido de los dioses resulta que hay un corte de luz y alguien confunde algunas cosas y le inyectan lo que no era y el hombre muere pretender imputar la muerte de una persona al conductor del automotor que lo condicionó según la causaría adecuada sería imposible y además de ir al lugar paulo a la risa pues bien existen fallos franceses que imputan este tipo de consecuencias al conductor originario en un caso no demasiado distinto el contagio de SIDA el contagio de HIV en el hospital a consecuencia de los tratamientos que tienen un accidente de tránsito no es demasiado distinto esto solamente se puede hacer por la teoría de la causalidad virtual que entre nosotros está proscripta por ser incompatible con la causalidad de Juárez una de las derivaciones que tiene la causalidad virtual es tornar resascibles daños que en nuestro sistema no los son ¿cuáles serían ellos? por ejemplo los llamados daños en cascada los daños en cascada son supuestos de daños que se van desencadenando de un primer daño un ejemplo una 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 persona que va a trabajar a la mañana resulta que pasa por un barrio bastante difícil de icono urbano le quieren cobrar un peaje a unos malhechores que viven impunemente a vista de impaciencia de todo el mundo y el hombre se niega y resulta que esta persona la lastima lo apuñala y el hombre muere la policía que no suele ser a veces demasiado sutil para decir las cosas le va a dar la noticia a la familia y le dice a la señora que tiene una mala noticia y la mujer resulta que está embarazada aborta espontáneamente ese sería un supuesto de daños en cascada porque es un segundo daño que se deriva a partir de uno primero pero que no deriva necesariamente del primero por lo cual hay dos cursos causales sucesivos no ya contingentes porque no ocurren a la vez sino que uno deriva del otro pero son cursos causales autónomos sucesivos los daños en cascada no son imputables según la doctrina de la causalidad adecuada aunque si no serían dos causales adecuadas que los países que la aceptan siguiendo adelante tenemos que trazar esta distribución que nos había quedado pendiente entre la concausalidad y la concausalidad decíamos recién que la concausa pese a su nombre no es una causa no es una causa la concausa es una condición porque la causalidad adecuada es una teoría no parificadora la equivalencia de las condiciones es una teoría parificadora parifica todas las condiciones igual que la causalidad virtual parifica todas las condiciones y el juez elige una que le parece mejor en la causalidad adecuada no están parificadas las diversas condiciones o eslabones de la cadena causal sino que hay muchas que son condiciones y hay una o dos en los casos de cocausas que son la causa esas que tienen mayor relevancia mayor eficacia causal se llaman causas y se distinguen de las meras condiciones pues bien la concausa no es una causa es una condición ¿y qué es la concausa? la concausa es también una alteración del curso causal por hechos distintos o por circunstancias distintas normalmente aportadas por la propia víctima ¿cuál es el ejemplo más típico? las enfermedades profesionales el caso del obrero que tiene una determinada dolencia o determinada menoscabo latente que se despierta a consecuencia de determinado trabajo a otra persona normal que no tuviera ese problema no se le hubiera despertado por el trabajo porque el trabajo per se no lo causa sin embargo a esta persona que tenía esa condición el trabajo le disparó esa minugalidad ni la causó en la jurisprudencia actual y en el derecho vigente no se podría aplicar una responsabilidad por el artículo 1113 a las llamadas con causas en los supuestos de infortunios laborales tramitados por la bien civil para eso está la legislación laboral protectiva sin embargo he dado últimamente por una elaboración de un autor francés el profesor Bertrand Fajés que hace una interesantísima distinción que me parece que a futuro habría ido pensando Fajés dice está bien las jurisprudencias francesas también torna o declara neutras a las con causas porque no se no permite imputar consecuencias a otro que no sea la propia víctima pero dice Fajés algo dice ahora bien no sería importante no sería justo equitativo pensar que si esa persona venía desarrollando su vida normalmente con esa enfermedad latente que no se le había disparado y que se le disparó a consecuencia del trabajo que a lo mejor esa persona tenía la chance de que esa enfermedad nunca se le declarara mi madre por ejemplo tiene una propensión diabética que la ha ido controlando toda su vida con buena alimentación con caminatas con un cuidado y con un casco de diabética tiene una propensión que la pudo controlar nunca se le disparó la diabetes si a lo mejor mi madre hubiera tenido un accidente de tránsito o alguna otra cuestión que le hubiera disparado esa diabetes a lo mejor le hubiera colocado en una peor situación de la que hubiera estado de seguir el discurso natural y ordinario en las cosas entonces dice Fajés ¿no sería justo aplicarle a estos supuestos el mismo razonamiento que aplicamos a la pérdida de chance? yo no digo resancir el total del daño pero si aplicar el concepto de pérdida de chance para calcular según algún tipo de estadística o según algún tipo de análisis ¿cuál era la posibilidad que tenía esta persona de que esa dolencia continuara latente y no se le declarara? y en ese caso si esto es así eventualmente hay que reconocerle un porcentaje no a título de daño emergente sino a título de pérdida de chance al menos pareciera una elaboración bastante sensata sinceramente sobre todo equilibrada prudente consecuentemente creo que tendríamos que ir pensando en esto luego tenemos que realizar algunas dificultades que nos trae la adecuación causal desde el punto de vista de trazar determinados nexos en algunos supuestos ya vemos que no hay causalidad adecuada de primeras veces consecuentemente las primeras veces de cada año es una limitación que tiene importante la teoría de la adecuación tiene otras sobre todo en materia de riesgo de desarrollo y sobre todo cuando estamos en presencia de cursos cuando estamos en presencia de cursos causales anómalos como sería el supuesto en el cual se sabe que determinado curso provoca determinada consecuencia pero no se sabe el mecanismo y si no se sabe la mecánica del accidente la mecánica del daño la causalidad adecuada no se puede aplicar el caso típico de esto fue en la sentencia de la jurisprudencia española la contaminación con aceite de colza hace unos años fue un episodio gravísimo de adulteración del aceite de colza en el cual hubo un montón de intentantes muertos y heridos que no se pudo llegar a condenar al laboratorio justamente porque no se supo cómo había sido el mecanismo por el cual se sabía que ese aceite había sido el vehículo activo pero no ¿por qué? no se sabe qué fue lo adulterado si alguien lo adulteró dolosamente si se vendeu así algo parecido pasó en Argentina hace unos años con los propóleos ahí se comprobó que había habido una adulteración y consecuentemente no se pudo imputar al laboratorio por eso porque había una adulteración de la competencia una cosa bastante trágica bueno esta es otra de las anomalías otra de las deslimitaciones de la causalidad adecuada y también tenemos el problema de la sociedad del riesgo en un libro del maestro Ulrich Beck que se llama La sociedad del riesgo es un libro maravilloso que va a tener la pena leer donde ve que nuestra sociedad está inmersa en un mar de riesgos pues esa sociedad inmersa en el mar de riesgos hace que la gente tome riesgos que a lo mejor no debería tomar justamente para los mayores desarrollos esto hace que las limitaciones de la teoría de la causalidad adecuada se potencien y ello haya llevado a pensar algunos juristas europeos y argentinos en el caso del europeo del maestro Noel de Jean de Labatí actualizador de la última edición de Aubry que creó la teoría del seguimiento de la introta causal que es un complemento de la adecuación que en Francia se aplica y que el maestro Bustamante Encina proponía aplicar entre nosotros en un artículo publicado en la ley del año 1991 aun cuando yo creo que la causalidad adecuada no permite este tipo de manejados para ir terminando si no nos pasamos mucho con el tiempo y vamos al colega que es el pisante me gustaría terminar cerrando con esta idea la causalidad tiene dos componentes un componente material y un componente científico además del componente veramente jurídico el componente material significa que no puede haber causalidad jurídica si no hay causalidad material tiene que haber un sedimento material importante para que pueda haber causalidad jurídica pero la materialidad no permite per se trazar un nexo jurídico por eso el mero contacto material con una cosa no alcanza para hablar de un nexo de causalidad por la otra punta por un lado por la otra punta también el nexo jurídico tiene un cierto halo componente de cientificidad quiere decir que si un perito en una causa en un dictamen me dice a mí como juez que no se puede trazar un nexo adecuado de causalidad porque ese hecho no causó ese daño yo no puedo jugar al científico siendo juez y siendo ajeno a ese tipo de especialidades y ir por encima del dictamen del perito sin dar los fundamentos para ello consecuentemente también tiene un componente científico ahora bien perfectamente puede ser que el perito diga que no puede trazar esos nexos porque no hay elementos en el caso pero por la reiteración de los sucesos yo puedo aplicar el llamado principio de no humanidad que anida en el artículo 901 del código civil y entonces con determinada reiteración que yo tengo típicamente comprobada en la causa el caso típico de la contaminación ambiental por ejemplo los casos copetro de la planta mirazo contra copetro armada contra copetro yo he participado cuando era meritorio en un juzgado de la planta de las inspecciones de los casos copetro y era verdaderamente a simple vista ser bien uno iba miraba y abría un aparador en el medio de una casa a 200 metros de la fábrica sacaba una copa que estaba invertida y había polvo de carbón dentro y eso no requiere demasiadas explicaciones quiere decir que el polvillo del carbón volaba por todos lados y encima era muy visible porque los que trabajaban en la fábrica o sus familiares nos decían que no había contaminación allí y los que no tenían un costo de trabajo en la fábrica nos decían que sí entonces tiene que haber un componente material y un componente científico aun cuando la causalidad es más que material y más que científico y termino con esto estos temas son apasionantes yo les agradezco la paciencia que han tenido la paciencia de los alcaldes que me acompañan y simplemente quiero decir que tenemos que los argentinos profundizar todos estos temas y profundizar los estudios en serio quitarme los argentinos a las cosas hablar de sustancia como dijo una vez porque si no lamentablemente podemos terminar siendo cierta aquella severa contaminación de uno de nuestros próximos de uno de nuestros próximos máximos un gran olvidado Mariano Moreno que dijo una vez que si los pueblos no conocen lo que valen lo que pueden y lo que se les debe nuevas ilusiones sucederán en las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil insantidumbres será tal vez su suerte mudar de tiranos y destruir jamás la tiranía gracias bueno buenas tardes a todos nuevamente en primer lugar mi agradecimiento a la gente de Franca Morada a Francisco y todos los compañeros a los siglos que aquí la veo por este magnífico encuentro congreso que han organizado y por haber tenido la deferencia de invitar mi agradecimiento también por estar al lado de mi maestro como el doctor Marcelo López Mesa con quien nos conocemos hace mucho tiempo pero realmente uno vuelve a escucharlo y vuelve a aprender porque para mí para comenzar esta recetación y quizás sacarles el peso que puede haber quedado de la última frase de nuestro querido amigo Marcelo recordaría lo que dijo Seneca de ese sabio filósofo griego alguna vez señalándole todo lo que él conocía y sabía del conocimiento y de la filosofía contestó cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé quiere decir que tenemos que partir de una posición de humildad uno es siempre más lo que no sabe que lo que puede llegar a conocer por eso es que los dogmatismos no confundir con el dogma es decir con el precepto legal son realmente muy grandes porque en definitiva nos ponen en una posición que nos impide evolucionar y volver a tomar contacto con la realidad y recrear nuestros conocimientos por eso la famosa frase de ese procesalista uruguayo que se convirtió en una de las máximas del abogado que es estudia todos los días porque si no serás cada día menos abogado con esta entonces primera apreciación puedo decirles que yo sigo estudiando y de lo que voy a hablar es de lo que es estoy estudiando todos los días porque el derecho del consumidor aun cuando la ley se sancionó la 24.240 en su primera versión en el año 1993 y mereció luego sucesivas reformas hasta la última en el 2008 con la ley 26.361 que incorpora esta figura tan típica y tan cuestionada o polémica como es el daño punitivo y entonces comenzó nuestra doctrina desde el punto de vista lógico ¿no es cierto? cuando se dicta el artículo un poco como desdiciéndose de lo que ya se había señalado fíjense ustedes para no hacer muchas citas y no abrumarlos con la parte histórica aunque es importante conocerla porque solo quien sabe de donde viene se puede identificar a sí mismo pueden saber lo que quiere y a donde va ya en 1993 ahí la que en la imagen de Carruche había señalado una famosa conferencia que dictó al incorporarse en la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires si era conveniente incorporar los daños punitivos en el ordenamiento jurídico argentino y se había pronunciado positivamente 1993 es decir cuando la ley 24240 no tenía todavía esta figura pocos años después una jurista cordobesa que deberíamos honrar permanentemente y que la tuvimos muy olvidada en Córdoba Matilde Zavala de González en 1997 escribe otro artículo magnífico sobre el sentido y alcance de los daños punitivos y la necesidad de su incorporación esto se va debatiendo en las distintas jornadas ¿no es cierto? de derecho civil y en las conclusiones de las 17 jornadas nacionales de derecho civil en 1999 en 1999 virtualmente 10 años antes de que es incorporada la comisión número 10 expresa el actual sistema normativo en materia de penas privadas es insuficiente y requiere de una pronta respuesta legislativa que la recete con mayor amplio y así recomendaron la implementación de las multas civiles hay por supuesto muchos artículos de nuestro querido amigo Daniel Pizarro y de toda la doctrina que se va sumando a favor de la incorporación del daño político claro como esta es una figura que se aplicaba en el mundo anglosajón rápidamente cuando el artículo 52 va a hablar de daño punitivo el primer ataque que se le hace es decir esto no es daño pero claro los anglosajones son muy prácticos y hablando del sistema de ecuaciones al que nos ha explicado tan didáctica y magníficamente Marcelo López Mesa yo podría decir pero esto es claro siempre ellos tuvieron claro esto cuando ellos hacían las definiciones decían daño agravado daño no compensatorio daño ejemplarizador es decir activaban pero no con la finalidad ¿no es cierto? de no de simplemente agregarle una calificación más sino justamente de sumarle una calidad de reconvertir el término si ustedes quieren y por eso es que con muy buen tino Matilde Sábalo de González dice esto en realidad es una sanción dirá Pizarro es una multa civil al igual que las astre entonces yo podría decir que todo lo que la doctrina elucubraba alrededor de lo que es el nomen iuris puede tener razón para una esgrima jurídica pero cuando uno tiene que aplicar la ley la esgrima jurídica la tienen que dejar de un lado y tienen que entender qué significa daño punitivo y entonces daño punitivo igual daño punitivo igual sanción ejemplificadora ¿por qué? porque tiene una finalidad en su nacimiento entonces yo no puedo decir daño punitivo igual sanción aceca sino sanción ejemplificadora porque tiene una doble virtud o una doble función prevenir porque va a dar cuál es el ejemplo de la conducta correcta va a reprochar una inconducta y no solamente intenta prevenirla sino también disuadirla es decir que no se repite y entonces queda sumamente claro que ya ha tomado el cárter ciudadaní entre nosotros el término daño punitivo es cierto que los autores del proyecto de reforma de la comisión que se presentó en el año 2012 fue designado por decreto 191 del 2011 que en el Májer Lorenzetti y Nolasco hay donde Nolasco habían cambiado el nombre y habían puesto sanción de cunearia y su asina y justamente este cambio lo habían hecho lo reconoció la doctora por iniciativa de la cordobesa nuestra querida Matilde Zavara de González habían cambiado el nombre yuri para seguir evitando que se confundiera el resarcimiento propiamente dicho con la sanción ahora bien ¿por qué es que se ve o se visualiza no es cierto como un daño agravado como si ustedes quieren como una sanción típica en el derecho civil y para esto volvamos a los grandes maestros que saben que la imagen de Carlucci va a decir que lleva el resarcimiento del perjuicio no silencia las repercusiones de inequidad y de inseguridad que acarrean algunos hechos antisociales e irritantes cuyos autores lucran a costa de la desgracia humana y Zavala de González va a decir que era necesaria la recepción de esta institución puesto que el solo resarcimiento del daño no impide una serie de conductas que realmente se vuelven antisociales esto nos exige entonces advertirles una cuestión es totalmente magnífica la explicación de la ecuación pero también hay un principio en el derecho que normalmente lo toman para sí los laboralistas pero que es propio de todo el ordenamiento político que es el del realismo y de la asunción de cuál es el medio social en que nos encuentran esto lo va a explicar magníficamente entre otros hoy ya tenemos muchísimos autores de la doctrina patria pero Simon Baumann el famoso sociólogo en un el autor de movilidad líquida que quizás es su obra más conocida pero en un trabajo anterior del año 2005 que se llama trabajo consumismo y nuevo pobre publicado por Gadeza Barcelona en el 2005 va a señalar que en la sociedad de consumo se van creando necesidades que se retroalimentan y los proveedores actúan a través de una serie de corporaciones y relaciones de contratos haciendo nacer en la persona que los va a adquirir una operación típica de consumo y entonces esto nos viene todo lo que enseña el derecho al consumidor empiezan recordando la frase de Kennedy que todos somos consumidores etc. lo importante entonces es tener en cuenta que la sociedad en la que nos movemos hoy y ayer la doctora Nicolau dijo que en realidad no había un verdadero cambio paradigmático con la reforma en materia contractual con la reforma del proyecto del 2012 dejémoslo allí porque creo que en alguna medida tiene mucha razón y creo que es conservadora en muchos aspectos la reforma pero yo diría creo que sí fue un cambio paradigmático aunque legislativamente a veces con alguna falencia que han permitido su polémica fue la sanción de la ley 24.240 y fundamentalmente de la reforma realizada con la ley 26.361 es decir con la incorporación del daño político ya está entonces articulado ¿no es cierto? la operación de consumo o el consumidor y esto quiero rescatar algo porque normalmente se habla del derecho civil derecho comercial o derecho penal si usted tiene derecho laboral Ben Salfi lo tenía clarísimo en esto lo que pasa es que en nuestras facultades hace mucho que hemos abandonado el derecho comercial por razones culturales se impuso un plan que uno puede estar de acuerdo genéricamente pero que tiene graves falencias que no han sido capaces de hacer por razones y indudablemente como ya no se ha estudiado el derecho comercial se olvida el 452 inciso 2 el 452 inciso 2 Ben Salfi le decía que la adquisición la compra venta para consumo no es mercantil entonces la operación para consumo salvo decía Ben fíjense como lo tenía claro que el acopio que hiciera fuera más importante y entonces implicara reventa y por ende ganancia con la diferencia del precio Ben ya había descubierto que quien adquiere para consumir para vivir no hace una operación mercantil sin embargo el mercantilismo y esto si podemos decir el mercantilismo es decir no el bueno derecho comercial sino el mercantilismo hizo primar el artículo 7 que habla de los actos mixtos del derecho mercantil y dijo de que como consecuencia del artículo 7 como eran actos mixtos se le aplicaba también al civil consumidor la normativa comercial y los atrapó dentro de la normativa esa lucha hoy se está dando nada más que mucho más sutilmente cuando por ejemplo quienes son quienes se dedican al derecho del seguro se oponen a determinadas extensiones en orden a la relación de consumo y dicen que ya el asegurado tiene suficientemente tutelada sus condiciones dentro de la ley de seguro y que no requiere la aplicación de la ley de defensa del consumidor entonces ven como ustedes como sigue pujando todavía porque determinadas especialidades no quieren que la ley de defensa del consumidor que fue necesario que naciera para darle un estatuto al adquirente o al usuario de cosas hoy ya no solamente inmuebles o muebles usados como dice el artículo 1 pero que es con destino final ¿qué es lo que califica al consumidor? todos lo sabemos el que cierra el circuito económico el que compra definitivamente para sí o para su medio familiar o social entonces a partir de allí ¿no es cierto? de la ley 24.240 sancionada en 1993 advertimos que la economía de mercado es una economía que exacerba el consumo al grado tal que hay realmente una verdadera creación de necesidades y por eso es que Jorge Mosel Turraspe ese gran jurista santafesino reclamó en 1993 en un artículo que salgó en la revista de Derecho Privado que se constitucionalizara la ley 24.240 es decir los principios que estaban establecidos a favor del consumidor esa fuerza que hizo Jorge Mosel Turraspe permanentemente se concreta gracias a Dios en el artículo 42 que les ha hablado largamente el doctor Gabriel Estiglis de la constitución nacional y que viene a tutelar constitucionalmente y por eso se habla de constitucionalización del derecho del consumidor como si esto le diera a la ley 24.240 además del artículo 65 que dice que es de orden público un rango supralegal en un tema sumamente dificultoso en el cual hay que pisar con mucho cuidado porque de lo contrario yo les podría decir como contrapartida que todo el derecho privado está constitucionalizado porque en la pirámide jurídica primero está la constitución y los jueces debiéramos ser siempre jueces de la constitución como condición sin ecuano de que nuestro fallo si no sería irrito y descalificado por lo tanto no puede haber una sentencia que se oponga a la constitución lo que se usa en el texto también se explica históricamente ¿por qué se explica históricamente? porque la teoría de la no declaración de oficio de la inconstitucionalidad y hoy diríamos del control de convencionalidad se da en un país que se nace crece a la luz del código civil venezano pero no a la luz de la constitución porque siempre estaba derogada por un permanente golpe militar entonces lamentablemente un poder judicial clarificante validó ese tipo de interpretaciones ¿si? entonces la última ratio y todavía hay un montón de especialistas que se dicen especialistas que siguen diciendo que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio ¿la última ratio de qué diría yo? obviamente que hay que saber plantear la inconstitucionalidad y señalar el agravio pero una cosa es que el agravio se sea pergeñado y explicado adecuadamente a los fines de poder analizar la congruencia de la norma inferior con la constitución nacional y una muy distinta en que el juez pueda apartarse de buen derecho y si se aparta de la constitución no hay buen derecho si se aparta de los tratados constitucionalizados no hay buen derecho volviendo entonces a la sanción pecuniaria disuasiva hoy todavía nominada daño punitivo aquí si vemos que la norma tiene lamentablemente una serie de construcciones que si nos pusiéramos en las ecuaciones matemáticas que magníficamente ha explicado mi querido amigo Marcelo cruje fuertemente y porque porque va a decir el artículo 52 bis daño punitivo al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor que no cumpla entonces con sus obligaciones legales o contractuales el incumplimiento de la obligación legal o contractual con el consumidor a instancia del damnificado el juez podrá aplicar una multa civil y decir que prima facie si tenemos que hacer la equivalencia tendríamos que decir incumplimiento legal o incumplimiento convencional del contrato igual daño punitivo es decir le puedo aplicar el daño punitivo y esta sería una derivación lógica formal pero absolutamente equivocada de aquella finalidad que tiene el daño ejemplar la ejemplaridad el daño no compensatorio el daño no resarcitorio esto no es resarcimiento esto si ustedes quieren no es daño para que quede absolutamente claro entonces si no es de ambos y es una sanción ¿qué es lo que sucede? bueno el artículo 52 va a que le diga 52.000 ¿cierto? que el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor la que se graduará pero claro nos bajamos un escalón de categoría va a hablar de la graduación se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso independientemente de otras indemnizaciones que correspondan y cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47 inciso B los 5 millones de pesos que establece que tiene facultad de la autoridad de administración por imponer en caso de inconducta a la ley de infracción a los deberes que le impone al proveedor la ley de defensa de seguridad por ejemplo la violación del deber de información en el caso de cosas sumamente delicadas como puede ser el tema de los remedios etcétera 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 es tan común ¿no es cierto? que uno saque el pamfletito y lee realmente es una panacea uno lo termina y le dice me tomo esto y le he recuperado en 25 años vuelvo a hacer la inscripción y nacemos de nuevo bueno aquí hay claro si lo lleváramos al extremo a lo que dijo Gabriel Stigli sobre el contralor en este caso de la MAT porque es la asociación nacional de medicina ¿no es cierto? que debe controlar este tipo de folletos a los fines de que se cumpla con los códigos de sanidad y el remedio realmente no cause daño todo el problema de la responsabilidad del Estado este no es mi tema lo que yo quería señalar en el daño punitivo entonces es esto habla de graduación hemos hecho un salto cualitativo aquí yo no podría explicar la ecuación como le está explicando mi querido amigo este Marcelo López Mesa entonces yo debo decir pero cuidado la finalidad de la norma es que el daño tenga tenga o el hecho dañoso o el evento tenga tal entidad ¿no es cierto? que sea antisocial es decir que sea un perjuicio en el cual ¿no es cierto? se requiere ejemplaridad ejemplaridad para que no se repita y por eso es que la ley 26.361 por ejemplo en el 8bis va a establecer el principio de descentralidad más si es falto en el 8bis pero bueno como nosotros necesitamos la positivización de las normas para poder asegurarnos que estamos aplicando bien el derecho el 8bis va a decir quien viole la dignidad de la persona no solamente está infringiendo la ley de defensa del consumidor sino que se está haciendo merecedor al daño a una sanción de daño punitivo eventualmente sin embargo también vemos que el artículo 52 bis nada dice del tema de las ganancias lucrativas que eran otro de los componentes fundamentales que nada que permiten aplicar ¿no es cierto? el daño punitivo en la jurisprudencia anglosaza con lo cual entonces vemos que la norma queda incompleta y ha tenido que ser la jurisprudencia la que avance lentamente y se han abierto dos grandes corrientes una corriente amplia que cree que el daño punitivo tiene un factor de atribución también objetivo similar al del artículo 40 en función de la textura del artículo 52 simplemente que habrá que tener en cuenta obviamente los demás aspectos a los fines de la graduación una corriente amplia donde pareciera inclinarse por ejemplo un hombre como Álvaro Larrondo presidente hoy de la Asociación de Abogados de Consumidores y una corriente restrictiva que dice no si el daño tiene que ser contiene porque no es daño si la sanción tiene esta característica yo para sancionar tengo que hacer un reproche a la conducta y no un reproche a través de un factor de atribución objetivo nexo de causalidad sino un reproche subjetivo tengo que poder decir tú lo hiciste pero tú lo hiciste culposamente o doblosamente entonces aquí tampoco está lo suficientemente claro por eso es que el legislador del proyecto del año del 2012 va a agregar que el grave menosprecio por los derechos o desinterés por los derechos del consumidor constituye dolo y lo va a incorporar como una modalidad del dolo al grave menosprecio y de eso estamos llenos creo que dijo también Marcelo López Mesa hay que saber dar ejemplos a ver yo les pregunto este aparato vale 7 mil pesos 7 mil pesos en un Samsung la teoría es 4 7 mil pesos casi diría es una vergüenza que yo lo tenga en el bolsillo cuando hay gente que no gana eso ¿no es cierto? si no especialmente es una vergüenza ¿quién que le diga más vergüenza este Ali en Chiquette en millones de millones de millones de dólares vendiendo este tipo de aparatos en lo que se llama el microdando derechos individuales no de incidencias colectivas sino de incidencias individuales homogéneos porque el daño es patrimonial para cada uno de los que adquirió el servicio de telefonía móvil y iniciar una acción de clase en nuestro país solamente hay que llegar a la corte porque es cierto que ahora la vimos linda la citamos mucho hay varios casos más que ya han sido trabajados en ese terreno pero y vayamos a iniciar una acción de clase en cualquier juror civil sin tener un procedimiento que nos califique cómo hacemos con la clase de qué manera la representación es adecuada cómo voy a reclamar por más que tengamos un 54 que pareciera habilitar las acciones colectivas en nuestra ley porque dice que el juez podrá en la sentencia ¿no es cierto? definir la indemnización que corresponda a cada uno de los damnificados no cabe duda que es sumamente dificulto o sea bueno estas conductas son antisociales es una vergüenza que en nuestro mundo se haya producido cada vez más el alongamiento o si ustedes quieren el enriquecimiento de los sectores más poderosos a costa del crecimiento de los sectores más pobres y esto es una realidad objetiva es un elemento que no estoy haciendo política nacional cuidar por favor no me malinterpreten yo hasta ahora no he hecho ninguna afirmación de política nacional estoy diciendo hay una realidad antihumana en el sistema productivo de la economía de mercado que permite que los proveedores aunque los consumidores que no pueden negociar solamente por ayer lo escuchaba al doctor Marcelo López Mesa que me decía bueno pero dijo sí es que no me queda otra que decir sí en vez de gastar 7 mil gastaré mil 500 pero quién hoy no quiere que su hijo tenga un celular para saber dónde está para poder ubicarlo y así como hablo de celular hablo si ustedes tienen de la bancarización porque eso es más todavía no de la bancarización del sistema para cobrar nuestros sueldos porque además de nuestra caja de ahorro de sueldo nos van a dar otra cuenta más para los débitos nos van a obligar a los débitos nos van a mandar tarjetas de crédito que no nos van a mandar nunca van a incumplir la ley de tarjetas de crédito todos los bancos incluidos los oficiales ante el absoluto omisión de la autoridad de control del banco central mira por el costado sacas circulares no sé absolutamente nada decir tenemos vivimos en una sociedad donde el micro daño hace que la traslación de la riqueza a quienes cada vez son más ricos y a quienes cada vez nos cuesta más defender nuestros derechos entonces el daño punitivo requiere como sanción la imposición de la multa de la pena en el ordenamiento jurídico no podemos decir que es un tema penal y que debe solucionarse por el ordenamiento jurídico penal el ordenamiento jurídico penal responde a otra pauta esto responde a la economía de mercado al asumir el riesgo y la ganancia señor me parece magnífico el sistema capitalista en cuanto promueve las unidades de productora de bienes y servicios y de riqueza pero señor hágalo cuando el pacto sumcerranda significaba el cumplimiento de la palabra empeñada por eso ponía por obra el honor de la persona la honestidad de lo que se hacía y por ende la seguridad del producto y el buen servicio de allí entonces que no solamente se disparará la responsabilidad resercitoria del artículo 40 sino que si este hecho tiene esta imputación subjetiva porque quien lo hace sabe que está dañando no cabe duda que es pasible el daño punitivo podríamos decir que hoy en día podría dar cientos de ejemplos donde habría que aplicar el daño punitivo dos minutos para cerrar porque me han marcado el tiempo y que pasa en la realidad en la realidad pasa que los jueces se quejan porque dicen que le han cambiado el código no le han cambiado nada el código pero en el 1113 obviamente con el 52 dijo el daño punitivo sí pero la articulación de la ley de defensa del consumidor no ha cambiado entre la cultura de las relaciones que había entre la comercialización del derecho civil y después la civilización si ustedes quieren del derecho mercantil de lo que se trata es de articular el sistema adecuadamente para poder aplicar la norma concreta y puntualmente lo que sucede es que hay podemos decir un temor a que como el beneficiario del daño punitivo es el damnificado según el texto del artículo 52 al enriquecimiento sin causa entonces ustedes van a ver si buscan sentencias si yo hablo les dijera chico les pido un deber busquen todas las sentencias de daño punitivo bueno si encuentran alguna que pasa los 50 mil pesos les digo ¡oh! aleluya encontramos una perla ¿por qué no va a haber? porque los daños punitivos que se ponen los otros días Javier Aracucao un joven especialista en derecho del consumidor ganan al superior tribunal de Jujuy una sanción de daños punitivos y le ponen 25 mil pesos a Telecom que demoró dos años en transferir una línea telefónica de un barrio a otro con la actuación reprochable evidentemente intencional título de dolo civil dolo obligacional artículo 505 sabía que incumplía y le interesaba incumplir porque no sabemos vaya a saber dónde estaba pero lo cierto es que se pone un daño político de 25 mil pesos ¿ustedes creen que esto era una solución? bueno ¿saben? voy a terminar diciendo lo siguiente yo solo sé y tengo la seguridad que no quiero seguir viviendo en un mundo impunto sigo luchando cuando me enamoré del derecho fue porque lo hice porque creía que se podía construir un mundo donde el ordenamiento jurídico colaborara con la justicia y la paz social y cuando ustedes vean falta de paz social es porque la subyacente justicia está ausente y por eso es necesario seguir profundizando en estos institutos no para descalificarlos sino por el contrario para encontrar la inteligencia correcta de los textos legales que nos permitan que el daño punitivo quede definitivamente como formando parte de nuestro cuerpo jurídico de nuestro ordenamiento jurídico lamentablemente se me ha acabado el tiempo podría hacer referencia a todas que ha pasado con la vida y vuelta con la reforma de 2012 pero prefiero considerar que el tiempo se ha cumplido y yo decir terminando de la siguiente forma bienvenida la sanción y su asoria pecuniaria en la medida que permita corregir las inconductas de los grandes corporaciones que se ignoran y que ignoran que como dice el principio y fin de las instituciones y esto lo firmaría Francisco el Papa no Francisco yo no llamo es el hombre y su dignidad hay que respetarla y hacerla repito nada más muchas gracias gracias